Hola amigos y amigas, soy Fer y vi el primer episodio de Secret Invasion, esta serie de Marvel que tiene como protagonista principal a Nick Fury, volvió Nick Fury, necesitaba un proyecto en solitario necesitaba volver a donde estuvo en algún momento Nick Fury que se fue desvaneciendo, se fue haciendo ceniza a lo largo que Marvel fue avanzando, perdió un poco de presencia, mejor dicho en lo que fue la fase 4 más allá de que vimos algunas apariciones en Spider-Man No Way Home, mejor dicho en Far From Home que en realidad no era él, sino era un Skrull, bueno el último que sabemos de Nick Fury era que estaba en el espacio y reclutaba a Mónica Rambú en el final de lo que fue WandaVision y bueno también sabemos que va a aparecer en The Marvels. Bueno la cuestión es que se estrenó Secret Invasion, un solo episodio, Marvel alguna que otra vez ha lanzado dos episodios el día del estreno pero este es uno semanal, uno por miércoles, lo vi y voy a dar mi opinión con spoiler antes les quiero mostrar mi buzo de la TVA, recuerdan la Time Variant Authority, la de Loki recuerdan que Loki se hizo un agente de la TVA, bueno yo tengo el buzo y este buzo está en Prendas Random, lo podes conseguir ahí y para porque hay más lo podes conseguir con 10% de descuento mostrando una captura de pantalla de uno de mis videos en la parte de abajo donde dice mostrar más te voy a dejar el Instagram y el Whatsapp de Prendas Random para que vos te comuniques con ellos y les mandes una captura de pantalla y les digas que querés este buzo y no solo este, hay infinidad más, fijate que en mis videos y en la parte de la comunidad hay un montón de modelos, un montón de diseños y además cuando vos los sigas en Instagram vas a ver que tienen cualquier cantidad de productos del superhéroe que vos quieras y si no está ese superhéroe no te hagas problema porque llevas una foto y te hacen el estampado en el día en tu buzo, en tu remera, en la gorra, en la taza, donde vos quieras gracias Prendas Random por confiar en el canal, recordá que en la parte de la info del video van a estar todos los puntos de contacto para que te comuniques con ellos también podés seguirme a mí en Instagram y en Twitter que los vas a encontrar también en la parte de abajo, arriba, donde dice conocer el canal y suscríbete bueno amigos, vi Secret Invasion, la verdad que tengo que decir que por una cuestión personal nada con el personaje ni nada con Marvel, no vi mucho tráiler de esta serie estaba entusiasmado pero no excitado, si me entienden más o menos lo que quiero decir no es que quería que llegue ya el día para verla pero me parecía que presentaba un Nick Fury interesante desde otro punto de vista, más allá del tipo con el parche y que dispara y que dirige S.H.I.E.L.D. bueno, sabía que iba a ser un enfoque un poco más personal un enfoque un poco más terrenal porque Nick Fury, obviamente que no deja de ser una persona más allá de que parece que lanza misiles y lo demás bueno, el tipo es una persona, fue quien reclutó a los Avengers entonces está bueno ver otro costado de Nick Fury recuerden que esto es con spoiler antes voy a hacer un pequeñísimo repaso sabíamos que Nick Fury después del Bleep él volvió en Endgame, estaba en el funeral de Tony después supimos que estaba en el espacio en Far From Home cuando él es coprotagonista de la película pero en realidad era un Skrull era Talos con su hija Gaia y en el espacio está el original con el original Nick Fury construyendo ahora se sabe lo que es la base de Saber que todavía no se explica que es es una especie de defensa espacial del gobierno de los Estados Unidos una cosa así pero bueno, eso era lo último que habíamos visto de Nick Fury y como les digo, sabíamos que iba a aparecer en The Marvels gracias al trailer bueno, la cuestión es que esta serie de Secret Invasion empieza con una intro un tanto obvia por decirlo así sí, creo que ese podría ser un poco el nombre que se le podría dar cabe destacar que sabiendo que se llama Secret Invasion y sabiendo que los Skrull son Ship Shifter cambia formas es un poco uno se pone un poco una coraza de no dejarse sorprender porque es que uno que va a decir murió es un Skrull este era un Skrull este era un Skrull porque los Skrull cambian de forma bueno, entonces esta serie tenía que estar muy bien cuidada muy bien hecha tenía que ir dando tenía que estar bien equilibrada para que uno no diga Skrull, Skrull, Skrull recuerda a Numero cuando o el capítulo de The Simpsons que un hechicero lo hizo un hechicero lo hizo un hechicero lo hizo bueno acá la gracia era que no digamos un Skrull, un Skrull, un Skrull, un Skrull pero bueno creo que la intro es un poquito obvia como dije con spoiler vuelve a modo de cameo o un poquito más que un cameo Everett Ross que lo habíamos visto a Martin Freeman en Wakanda Forever que ahí se nos había revelado que él había sido esposo de Argentina Alegre de Fontaine y que probablemente él tenga más participación en lo que va a ser Thunderbolts que ahora se retrasó y bueno él es como que visita una base de un paranoico que piensa que los Skrull están en todos lados porque ha habido ataques terroristas resulta ser que Everett Ross era un Skrull no me terminó de quedar claro aunque lo saco por lógica si Everett Ross fue siempre un Skrull o en este caso es un impostor que se hace pasar por él humano Everett Ross me parece que es esa la situación es un impostor de Everett Ross no es que Everett Ross siempre fue un Skrull pero presta confusión bueno durante el transcurso de esa intro queda bastante obvio que es un Skrull por lo menos esa versión o ese que está ahí presente como Everett Ross que también se nos da a conocer que hay un montón de de ataques de terrorismo y que todo parece ser los mismos grupos pese a que son en diferentes lugares del mundo muere este quien es el paranoico que ahora no recuerdo el nombre de la gente y bueno reaparece Talos con María Gil ellos convocan a Nick Fury que viene del espacio noté que en esta serie o mejor dicho en lo que es el primer capítulo se nota un Nick Fury o nos dan la sensación o nos quieren hacer ver que es un Nick Fury totalmente descuidado totalmente desprolijo él tiene la barba así ya ni usa el parche todo en la ciudad porque transcurre en Moscú el primer capítulo todo en la ciudad está desvencijado desprolijo vemos que las casas donde se alojan no están bien pintadas no sé el callejón donde pasan está todo pintarrajeado con aerosol están todas las paredes cayéndose bueno no sé bien y esto lo subrayo porque evidentemente algo nos quisieron mostrar que uno no está captando porque es que está tan desprolijo si es que se quiere hacer ver como que Nick Fury se está dejando morir por decirlo así o estar años alejado de la acción lo está tirando abajo y luego resurgirá recordemos que esta serie se vende como el Last Dance de Nick Fury no sabemos si van a matar al personaje si van a retirar al personaje o si el personaje pueda seguir en la fase 5 y en la fase 6 que sería el sueño verlo junto a los fantásticos y a los mutantes ¿no? pero bueno la historia es un thriller tiene esa cosa de desconfianza está bien hecho es una cosa bastante política es como si hubieras cualquier thriller político pero en lugar de no sé de americanos si alemanes los alemanes son Skrull una cosa así por ahí un poco complicada de seguir recuerdan cuando en la resenia Extraction yo decía que es una película que se entiende porque no hay que este estaba con este y la extradicción pero testigo protegido bueno acá esta serie tiene un poco de eso por momentos quizá uno se pierde pero en líneas generales está muy bien se nota que es una producción de Marvel está muy bien grabada y tiene esa onda de Marvel una Marvel que está un poco en debacle recordemos que ahora se confirmó que Marvel se saltea la Comic Con de este año por lo cual no va a haber grandes novedades como por ejemplo el casting de los Cuatro Fantásticos porque siempre pedimos a Marvel caras nuevas está todo bien con los Guardianes con Nick Fury con los Avengers con el Capitán América necesitamos alguien nuevo unos héroes una franquicia nueva por ejemplo los Cuatro Fantásticos que ahora por la huelga de escritores se retrasó hasta mayo del 2025 o sea faltan casi dos años para tener un refresh y ni hablar de los X-Men que seguramente sean del 2027 en adelante entonces es como que bueno ya vimos a Nick Fury está todo bien queremos ver caras nuevas pero bueno acá no hay algo mind-blowing no esperen ver que los Skrull gestaron a los X-Men o que se habla de un grupo de astronautas que se fue al espacio en lo más mínimo es la historia de estos personajes básicamente es Nick Fury con María Gil y Talos en su versión humana ellos son un poco los protagonistas de este primer episodio se presenta como villano a Gravik como el Skrull más malvado se da un poco de backstory de Talos que desde evidentemente desde Far From Home él se distanció de su hija falleció su mujer su hija se hizo rebelde se fue a una base de Moscú que es una especie de nuevo Asgard pero de Skrulls donde están bajo las órdenes de Gravik Gravik es como el villano el más malo de los Skrulls un tipo sin escrúpulos y que busca una bomba para hacer atentados evidentemente él es quien está detrás de todos estos atentados que mencionamos en la intro del episodio aparece también Olivia Colman como Sonia que es una especie de Nick Fury inglesa por decirlo así no queda muy claro de qué organización es ella es una especie o sea cumple la misma función que Nick Fury pero ella es inglesa y también tiene una base de operaciones se la ve como una mujer más prolija más llamativa más impoluta en contraposición a Nick Fury que está viejo que está barbudo se habla mucho de que mejor dicho entre María Gil como que da a entender que este Nick Fury cambió luego del blip luego de haber vuelto del chasquido de Thanos por lo cual hace dudar o hace que que pensemos si este Nick Fury evidentemente es él o es un Skrull o fue siempre un Skrull bueno una revelación así hacia el capítulo quinto a sexto va a haber porque obviamente se cae de maduro que si los Skrulls se transforman en humanos o se pueden metamorfosear en humanos bueno evidentemente alguno que siempre creímos que era humano va a ser un Skrull y puede ser que Nick Fury nunca haya sobrevivido al blip o que haya muerto en el espacio lo reemplazó un Skrull y por eso él está diferente o puede ser que Nick Fury tuvo una crisis existencial y cambió pero bueno lo cierto es que se lo nota un poco más como dije más dejado ellos tres buscan de sabotear ese 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 ataque de terrorismo esas bombas Gaia que es el personaje de Emilia Clarke que otra vez me parece que Marvel echa a perder un gran actor en este caso una gran actriz para un personaje muy menor porque Emilia Clarke es tope de gama digamos y la ponen para interpretar a Gaia cuando Gaia se puede transformar en la persona que ella decida y me parece que Gaia no es un personaje súper importante porque ya dijimos queremos a Sue Storm queremos a Júbilo queremos a Rowe queremos a Storm Gaia o sea si contratás a Emilia Clarke para Gaia a quien vas a tener que contratar cuando tengas los X-Men y hagas a Psylocke se entiende más o menos lo que quiero decir lo mismo pasó con Idris Elba me parece que Idris Elba podría haber sido un excelente War Machine que he dicho sea de paso aquí vuelve a modo de Cameo Don't Cheatle el cual tiene menos carisma que yo y que está en Marvel porque debe ser amigo de Kevin Feige o debe haber cursado la primaria con él ese personaje está bollando de hace años ya no saben dónde meterlo después de Endgame se perdió por completo apareció en la serie de Falcon el Winter Soldier 5 minutos entregándole el escudo o cuando Sam Wilson entregaba el escudo y nada más y ahora aparece como mano derecha el presidente de los Estados Unidos que no es el general Ross todavía porque sabemos que lo va a hacer pero quiero decir ya no saben dónde ubicar este personaje y lo ponen en cualquier lado parece que se olvidaron de que el tipo tenía una armadura estaba en Proyecto Armor Wars que no se sabía mejor dicho sabían que en él la iba a ver y la pasaron de una serie a una película y ahora aparece la película también se canceló entonces este personaje no saben dónde tirarlo y en lugar de presentarnos a Ben Grimm en su forma humana obviamente que no bueno tiran a Don Chill como 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 Rhodey como como que ahora trabaja en el gobierno recuerdan pero bueno quiero decir el personaje no desentona y está ahí pero volviendo a lo que decía Emilia Clarke me parece que ella podría tener un mejor papel en Marvel la casa de Gaia como que a ver yo pensé que ella se había vuelto Rogue después de haber perdido a su madre pero ella no sabía que su madre estaba muerta entonces ayuda un poco a su padre a intentar sabotear este ataque de bombas pero lo cierto es que eso no se logra acá no me termina de quedar claro porque es como digo en un momento se ve que ella que Gaia se junta con su padre como para para planear una misión de sabotaje pero nunca sabés si es efectivamente ella o si es efectivamente él porque los Scrull cambian de forma acá se da a entender como que si vos sos Scrull tenés una forma Scrull una forma humana y el resto bueno podés ir cambiando pero no termina de quedar claro quién es quién es quién está bueno que no puedas confiar en nadie pero a la vez es como que no queda claro no hay un cuerpo en decir bueno quién es quién o sea que hagan que el Scrull se pueda transformar y tenga un mechón de pelo amarillo entonces vos más o menos sabés que el que tiene gorrita puede ser un Scrull pero de otra manera se hace muy muy difícil también los Scrull cabe destacar que son modistas ellos no pueden o sea no sólo pueden cambiar de cuerpo sino también pueden cambiar de ropa eso es algo que no me gusta y lo vengo criticando desde la época de mística en en X-Men de Bryan Singer en el cual vos podés cambiar de forma pero no podés cambiar de ropa ¿cómo hacen eso? bueno no importa lo cierto es que en una plaza en el medio de una especie de feria Gravick logra su cometido logra hacer explotar la bomba más allá de los intentos fallidos de Nick Fury de Talos y de María Gilda detenerlos y el capítulo se configura hacia el final que me parece un final de los más impactantes que he visto por lo menos en una producción de Marvel que es que cuando a Nick Fury mejor dicho cuando a María Gilda viene a ayudar a Nick Fury no recibe ayuda de él sino un tiro letal porque resultó ser que Gravick se fue convirtiendo en diferentes personas bueno se terminó convirtiendo en Nick Fury para engañar a María Gilda le acertó un disparo y se escapa y bueno el final sobre el final se ve a María Gilda sabiendo que no fue el verdadero Nick Fury quien la disparó y Nick Fury siendo retirado por Talos bueno lo primero que pensé acá fue María Gil es un Skrull pero vieron que se nos muestra que los Skrull cuando están muriendo cuando están a punto de morir y ya lo vemos en Capitana Marvel a ellos les vuelve su forma natural y este no es el caso evidentemente María Gil murió a ver es una producción de Marvel y sabemos que en Marvel siempre es todo color de rosa siempre todo es un tinte feliz por decirlo así con lo cual puede ser que de hecho María Gil sea un Skrull y que no se nos haya mostrado en el último episodio en el último fragmento del primer episodio que a ella se le cambia la cara puede ser que haya sido siempre una Skrull y la verdadera María Gil también está en el espacio puede pasar cualquier cosa pero lo cierto y a mí me parece es que María Gil la original la que vimos desde Avengers la primera bueno falleció de un tiro que en la zona de la columna digamos que le acertó Gravick haciéndose pasar por Nick Fury creo que eso es lo que va y lo que le haría mucho sentido a la serie como decía Marvel también se caracteriza por finales color de rosa con lo cual puede haber pasado que el tiro no la mató recuerdan que Nick Fury murió en Winter Soldier y en realidad no había muerto bueno aquí puede ser que el tiro no fue letal sino que le bajó la presión le bajaron los latidos le ponen un chip en la columna y vuelve a caminar o una silla de ruedas pero bueno si es que efectivamente murió María Gil creo que está muy bien porque es un personaje que está muy bueno pero le da muchísima emotividad porque se le empieza a caer la ficha más cercana a Nick Fury digamos su mano derecha su compañera de toda la vida había sido María Gil lo habíamos visto junto a él todo el tiempo entonces para hacer una serie personal de Nick Fury está muy bien que hayan hecho fallecer a María Gil a ver también siempre decíamos de Marvel que nunca terminan de sufrir a ver lo que son los daños nunca se terminan de sufrir solo Sokovia en Avengers Age of Ultron y después que se desapareció a mitad la humanidad pero volvió con el Bleep después cualquier cosa que está por destruir el planeta la salvan los héroes de turno bueno acá se ve un daño real acá se ve una explosión en Moscú bueno también lagos en Nigeria que había sido en Civil War pero acá me parece que se ve algo que hace mucho que no se veía que es que bueno acá no te salvó nadie explotó parte de la plaza de Moscú hay ataques terroristas por todos lados en este caso lo vimos explotaron las bombas falleció gente murió María Gil entonces empieza a ver daños perceptibles empieza a ver daños reales que humanizan creo un poco más a esta serie que no tiene a Thor para no sé evacuar a todo lo del edificio o que no tiene a los guardianes de la galaxia para transportar a toda esa gente fuera de la explosión no acá es terrenal acá es real no se nos menciona dónde está el resto de los héroes no sabemos qué pasa con por ahí Capitán América que es quien por por onda sería más cercano a esta serie pero bueno ni hablar que esta serie prepara un gran escenario para lo que se viene sabemos que esta serie de seis capítulos entre el capítulo tres y cuatro flaquean un poco veremos cómo termina Secret Invasion es un mega evento en los cómics acá está adaptado a la pantalla chica con cuatro o cinco personajes lo mismo que fue Civil War pero bueno esperemos a ver qué pasa yo creo que Secret Invasion está muy bien viene a ser una serie como por ahí más Falcon y el Winter Soldier más terrenal más más identificable no hay nadie que vuela no es Miss Marvel que se pone las pulseras y tiene poderes de repente y viaja en el tiempo o Moon Knight que tiene triple personalidad no bueno acá es algo más real veremos cómo sigue lo de Nick Fury y sobre todo veremos si se termina la era de Nick Fury en Marvel porque en algún momento el tipo imagino que va a colgar el parche o si evidentemente bueno seguirá y seguirá y será la base de operaciones de los X-Men y los Cuatro Fantásticos que tienen que ser el futuro ya lo dije digamos que esta es una de las últimas oportunidades para Marvel de presentar personajes ya vistos o sea no podés dar 16 películas o 16 series de todos los personajes que ya vimos es hora de pasar la antorcha necesitamos saber por no menos quiénes van a ser los Cuatro Fantásticos no va a haber anuncios en la Comic Con por la huelga de escritores y seguramente por el Disney por el Disney Day que es lo que Marvel busca empoderar porque el Disney Day normalmente anuncian la Sirenita 2 Mickey Mouse y Goofy entonces bueno para darle una mayor recepción buscan dejar todos los anuncios de Marvel para ahí y bueno veremos si en septiembre se confirma quiénes son los Cuatro Fantásticos de manera oficial ya más o menos se va sabiendo pero bueno esa es mi opinión de Secret Invasion me gustó mucho me parece que no es discreta está muy bien equilibrada muy bien hecha y ojalá que se mantenga así porque puede ser una de las mejores de este formato de Marvel amigos les muestro una vez más mi buso de la TVA lo consiguen en Prendas Random ahí tenés buso del personaje que se te ocurra y si no llevas tu bus o tu remera o tu gorra y te lo estampan en el día en la info de este video vas a tener punto de contacto para comunicarte con ellos y recordá que si les mostrás una captura de pantalla uno de mis videos tenés 10% de descuento en tu primera compra gracias Prendas Random por confiar en el canal les pido like por favor pongan like ayuda a que el video le aparezca a otros usuarios comentan qué les pareció si les parece que esto está a la altura si no si se va a ir aguando si va a terminar media floja bueno comentenme lo que ustedes quieran si les pareció lo mejor de la historia se suscriben y recomiendan el canal a un amigo boca a boca o por grupo de whatsapp lo que más necesito es que pongan me gusta y se suscriban muchas gracias muchas gracias recuerden no les dije pero vamos a volvernos a ver con secret invasion cuando ya esté terminada hablando un poco de lo que fue la serie en sí más que capítulo por capítulo muchas gracias por ver se suscriben y ponen me gusta nos vemos la próxima un saludo